Cuántas veces siendo niño te besé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. Y en la mesa la comida, un caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Gracias. 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 Gracias.